La Voz de América presenta Nuevas medidas analiza la Casa Blanca para controlar la rampante expansión de Delta. Levantando latas de cementos entrenó medallista olímpico venezolano para lograr su hazaña en los olímpicos. Además, comienza la era Castillo en un Perú ideológicamente polarizado. Y miles de propiedades están bajo amenaza de fuego por la expansión de Dixie, el incendio más grande del año en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmin López. El anuncio de nuevas medidas contra el COVID-19 parece inminente en Estados Unidos. El asunto es prioridad de la administración Biden en este momento, donde el porcentaje de infecciones por la variante Delta en el país es del 83%. Vamos a la Casa Blanca, donde se encuentra nuestro compañero Jorge Agobian. Además de la recomendación de la mascarilla, Jorge, ¿qué otras medidas está contemplando el gobierno? Yasmin, pensábamos que con la campaña masiva del gobierno de Estados Unidos para incentivar la vacunación era suficiente. Pero con la nueva realidad que se impone con la variante Delta, no lo es. La administración Biden intensificará no solo el tono, sino también el llamado a los estadounidenses. Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19. Y los vacunados no son la excepción. Esto es diferente ahora con la variante Delta. Y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros. Y esta es la razón del cambio. Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios. Las vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte. Pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones, podría potencialmente eludir nuestras vacunas. El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación. Mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados. Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era. El Departamento de Justicia estableció esta semana que no va en contra de la ley federal que los empleadores, tanto públicos como privados, exijan un comprobante de vacunación, a pesar de que en el país hay un grupo que está en contra de esto porque aseguran que se debe respetar su derecho a elegir. Jorge, muchas gracias. Entre tanto, crece la resistencia a la vacuna contra el COVID-19 entre los campesinos del sur de Florida. José Pernalete da cuenta de la preocupación que existe por el impacto que puede generar la negativa. La zona agrícola en el sur de Florida es epicentro de preocupación en salud pública. Algunos trabajadores del campo se resisten a vacunarse contra el coronavirus a pesar de las campañas continuas para expandir la inmunización. La desinformación en la comunidad impide el avance de la lucha contra el mortal virus. Eventualmente, condiciones de salud de personas que han tomado la vacuna, también médicos que han dado testimonios que realmente no favorecen a que haya una mayor vacunación, confunden a la comunidad. Claudia González es coordinadora de la Asociación Campesina de Florida. Le dijo a la Voz de América que durante el último mes, a diario, un máximo de cinco trabajadores del campo se colocan la vacuna, algo muy distinto a meses atrás cuando llegaron a inmunizar hasta 800 personas en un solo día. Una de ellas es María Martínez, trabajadora del sector agrícola, quien de hecho lamenta haberse tardado en inmunizarse. Y entonces lo que yo me refiero es que la gente se quiere vacunar, es mejor que se vacunen y que piden un día de permiso para que no vayan a trabajar el otro día, porque yo sí me sentí ese día bien mal. Precisamente, el temor a las consecuencias por la ausencia laboral es otra de las razones a la reticencia frente a la vacuna. El desafío para las organizaciones es vencer los temores de la comunidad. José Perralete, Voz de América, Miami. Bien, y escucha esto, por cada dos muertes de COVID-19 en el mundo, en promedio un niño pierde a uno de sus padres, abuelos o custodios. Así lo evidenció un reciente estudio de los CDC. Cristina Crisedo Smith nos muestra el impacto en Latinoamérica. Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Una vez que uno queda huérfano, queda huérfano para siempre. Los hallazgos del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet, estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores. Nosotros utilizamos información de 21 países donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia. Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre, incluyen Perú, un niño por cada 100 personas, México, tres niños por cada mil fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto. Los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia e incluso México, es que las respuestas vinieron muy tarde. Los autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington. Pobreza, desnutrición y ahora el miedo a contagiarse del COVID-19 han frenado la vacunación de enfermedades prevenibles en niños. Según UNICEF, la preocupación es mayor en países de alta vulnerabilidad como Guatemala. Eugenia Sagastume nos expone el panorama. Las secuelas de la pandemia se extienden a la prevención global de otras enfermedades en la niñez, un tema que preocupa al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre todo en países como Guatemala. En América Latina, Guatemala está entre los países donde hay una vulnerabilidad más alta. Las restricciones de movilización para personas de riesgo, mujeres embarazadas y adultos mayores son parte de las causas por las que los niños no han sido vacunados. También ha habido miedo por el riesgo de infectarse. La meta era 92% para la vacunación rutinaria, pero solo hemos llegado a 85% a final de 2020. Eso quiere decir que realmente la reducción de vacunación ha sido de 7%. La representante de UNICEF asegura que adelantan esfuerzos junto a autoridades locales para cambiar el rumbo. Existen también protocolos para vacunar a nivel domiciliar y se han tenido acciones para enviar mensajes para incrementar la vacunación por riesgo de transmisión de enfermedades que radicadas. Como la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión y la poliomielitis. Además, pide contener la pandemia y retomar los servicios de salud preventiva. Un llamado a toda la cooperación para frenar la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Venezuela celebra su primera medalla olímpica en Tokio. Una de plata que se llevó el pesista Julio Mayora, quien se entrenó con latas de cemento para lograr la gran hazaña. El barrio humilde donde vive la familia de Julio Mayora estalló en alegría al escuchar que era el subcampeón olímpico en halterofilia. Para nosotros esa medalla es de diamante. Desde los nueve años mostró sus habilidades levantando pesas, pero su padre pensaba que eran cosas de niños y que pronto le gustaría el fútbol o el béisbol. Sin embargo, el entusiasmo que comenzó a ver en su hijo lo llevó a apoyarlo a pesar de las privaciones económicas. Nosotros lo hicimos con una barra de acero y lata de leche de dos kilos. Le metimos piedra y le metimos los tubos ahí un poquito de cemento y con eso le entrenaba. Un palo de escoba y se ponía a levantarla como si fuera en el medio de la sala. Mientras recibe los aplausos y felicitaciones de la comunidad, la familia cuenta que hizo lo posible para que pudiera lograr su meta. Hicimos muchos sacrificios, yo iba a pedir para comprarle sus medias, sus zapatos. Antes de competir, Julio le hizo una promesa a su madre, quien relata no tiene recursos para reparar los daños que sufrió su vivienda tras un incendio hace ocho años. Él me llamó allá en Tokio, me dijo mamá, con el favor de Dios, usted va a tener su casa. Desde ya, sus familiares y vecinos preparan la celebración para recibirlo la próxima semana cuando llegue a Venezuela con música de tambores, según sus parientes, la que más disfruta. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, La Guaira, Venezuela. Y otro giro inesperado registra en los Juegos Olímpicos de Tokio. La estrella de la gimnasia, Simone Biles, le dijo no más a las competencias de esta semana, reconociendo públicamente el impacto de la presión competitiva sobre su salud mental. Un fenómeno que también ha afectado a otros reconocidos deportistas. Yacopo Luzzi nos informa. La gimnasta Simone Biles, cuatro veces medallista de oro olímpico y considerada una de las atletas más fuertes en la historia, tampoco participará en la competencia general individual de este jueves, después de retirarse de las finales por equipos debido a un problema de salud mental. El equipo olímpico estadounidense respaldó su decisión. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Medios estadounidenses aseguran que Biles estaría sufriendo de ansiedad frente a la presión de un evento como los Juegos Olímpicos. Frente a los reporteros, así habló de lo que le sucede. No confío más en mí. Según Francesc Porta, psicólogo deportivo de Barcelona, es difícil saber exactamente la causa de una decisión como esta. Mira, detrás de cualquier deportista profesional, detrás de ellos hay una persona. Y el rendimiento va muy ligado al bienestar. También la tenista japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, fue eliminada de los Juegos y admitió haber sufrido el costo mental de su profesión. Creo que hay que normalizar que las personas en momentos determinados no estemos bien y que tengamos que hacer un... Según Porta, estos atletas que hablaron fueron muy valientes y fue positivo que exteriorizaran su estado, demostrando que la salud es un problema que puede impactar también a los mejores. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Al volver, un nuevo candidato escoge la oposición en Nicaragua, mientras siete más permanecen detenidos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red, a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. La respuesta ha hecho el test de coronavirus más accesible inmediatamente. La respuesta ha hecho el test de coronavirus. Comienza una nueva era política para los peruanos. Este miércoles el profesor Pedro Castillo se posesionó como presidente de ese país. Néstor Aguilera ha venido siguiendo esta jornada. Néstor, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el mensaje principal del nuevo mandatario? Yasmín, sin duda, se trató de un mensaje de cambio, al menos frente a lo que han sido gobiernos anteriores en el Perú. Lo más novedoso, lo que mencionó casi al cerrar su primer discurso a la nación. La presentación de un proyecto de reforma constitucional para que se pueda convocar a una asamblea constituyente que permite elaborar una nueva constitución política para el país. A continuación, lo que sucedió en el Congreso de la República. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Una ceremonia especial que coincidió con el Bicentenario de la Independencia fue el escenario de la juramentación del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, quien gobernará durante los próximos cinco años y tendrá como prioridad enfrentar la pandemia por el coronavirus y la crisis económica en esa nación. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú, pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. Castillo descartó que el nuevo gobierno vaya a realizar expropiaciones y recordó que es la primera vez que un maestro rural es elegido como presidente del Perú. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Los presidentes de Argentina, Colombia, Chile y el Ecuador asistieron a la ceremonia que también contó con la presencia del rey Felipe VI de España y el expresidente boliviano Evo Morales. El presidente venezolano Nicolás Maduro no asistió. Y vamos a unir fuerzas para que nuestros pueblos tengan el futuro que se merece. El nuevo mandatario tiene previsto desplazarse en las próximas horas a la ciudad de Ayacucho para participar en una ceremonia simbólica de juramentación en el lugar conocido como la Pampa de la Quínoa, donde se selló la independencia. En la misma ceremonia se prevé también que se tome juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros y que el Gabinete Ministerial de Castillo lo haga este viernes 30 en la capital peruana. Yasmín. Gracias, Néstor, por el reporte. Y ahora pasamos a Nicaragua, donde uno de los partidos opositores designó como candidato a la presidencia a un comandante guerrillero que durante la Guerra Fría combatió a la Revolución Sandinista. Don Aldo Hernández nos trae las reacciones. Tras el arresto de siete aspirantes presidenciales de la oposición, el partido de centro derecha Ciudadanos por la Libertad escogió sorpresivamente a Óscar Sobalbarro como candidato para enfrentarse en las urnas al actual mandatario Daniel Ortega. Frente a ese mismo régimen totalitario vamos a volver a triunfar el 7 de noviembre. Carmela Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, explica que Sobalbarro fue comandante de la contrarrevolución durante la Guerra Civil de 1980 y tiene hoy las características para unificar el voto opositor. Todos los presidentes departamentales y regionales de este partido de forma unánime que Óscar Sobalbarro debía ser el candidato. Sin embargo, dirigentes de otro bloque opositor llamado Coalición Nacional acusan al partido Ciudadanos por la Libertad o CxL de colaboracionismo con el oficialismo. Ya no hay tiempo de consolidar una alianza, así que los zancudos irán divididos, los zancudos de CxL. El comandante Luis Flei, excompañero de armas del ahora candidato opositor Óscar Sobalbarro, durante el conflicto contra la revolución sandinista, sentó su postura. Este proceso electoral no es creíble, no es confiable y los resultados desde ya los desconocemos. Mientras tanto, el Consejo Supremo Electoral y el Partido Oficialista Frente Sandinista sostienen que los comicios serán democráticos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Estados Unidos es el país que más migrantes haitianos ha recibido en el mundo y según expertos habrá un aumento de migrantes no solo de esa nación, sino también de Cuba, que atraviesa otra crisis. Laura Sepúlveda nos explica. Una intensa crisis sociopolítica que ha agudizado las condiciones económicas se ha convertido en una de las principales causas para que cubanos y haitianos sigan emprendiendo su viaje hacia Estados Unidos. La situación ha empeorado en Haití en los últimos ocho meses con secuestros y la guerra entre pandillas y el Estado que está en el poder y justo después del asesinato de Jovenel Moïse ha empeorado en Haití. La gente no tiene otra opción más que salir del país. Nixon Bomba es un activista haitiano y reside en su país. El 2% de los inmigrantes en Estados Unidos son haitianos, pero entre 2010 y 2018 hubo un aumento del 17% de esta población en el país. Destaca el Migration Policy Institute. Aún no estamos recuperados de la crisis de la migración centroamericana en la frontera entre Estados Unidos y México y agregar la posibilidad de que tanto haitianos como cubanos lleguen a Estados Unidos va a ser un desafío mucho mayor para la administración. Según datos de 2018, los cubanos son los ciudadanos de naciones caribeñas que más han inmigrado a Estados Unidos. Haití, en cambio, es el cuarto país de procedencia de esta zona, pero predicciones de expertos ven un crecimiento en estas cifras por el apoyo histórico que el país norteamericano ha dado a estas naciones en materia de refugiados. Laura Sepúlveda, Voz de América. Más adelante, dos incendios forestales en California se fusionan y se convierten en el más grande del 2021 en Estados Unidos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Devastación y destrucción se vive en el norte de California por el incendio forestal Dixie que ya se convirtió en el más grande del año. Miles de bomberos a esta hora buscan contener el avance de las llamas que han obligado la evacuación de cientos de personas. Verónica Villafañe tiene el reporte. El incendio forestal Dixie en el norte de California es ahora el más grande del año en el estado. Ya ha consumido más de 88 mil hectáreas. El pasado fin de semana se fusionó con el incendio Fly devorando más de 50 casas y edificios comerciales y amenazando otros 11 mil. Las llamas están obligando a miles de personas a huir de sus hogares. Las órdenes de evacuaciones todavía están en lugar. Hay otras áreas que están bajo alerta. Edwin Zuniga, portavoz de Cal Fire, dice que más de 5 mil bomberos están batallando el incendio Dixie. ¿Qué es lo más difícil que están enfrentando las cuadrillas de bomberos en combatir este incendio? Es el acceso. En la área donde este incendio empezó a quemar, nosotros no podíamos entrar fácilmente como no hay carreteras en esas áreas. El otro problema es el terreno. Las montañas aquí están bien altas, bien peligrosas. También se están usando helicópteros y aviones para extinguir las llamas y las unidades de bomberos realizan quemas controladas para eliminar vegetación que pueda alimentar la expansión del incendio. Dadas las condiciones, ha sido una labor más difícil. Nuestros bomberos están cansados. Ellos trabajan 24 horas al día sin campar, sin dormir, hasta cuando otros equipos llegan la próxima mañana para que ellos se puedan salir para dormir en otro lugar más apropiado. Por ahora, el incendio Dixie solo tiene un 23% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En breve les contamos sobre la película con la que un actor venezolano y su hija debutan en Hollywood. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Faltan solo dos días para que las salas de cine en Estados Unidos y las plataformas digitales en el mundo proyecten la película del actor venezolano Oscar Cárdenas, quien trabaja en la cinta de suspenso llamada A Dark Foe, bajo la dirección de su hija María Gabriela. Alonso Castillo tiene los detalles. La salud mental, la reconciliación, la oscuridad y la búsqueda de la gente del FBI, Tony Cruz, se alimenta del dolor, la reflexión y la redención que detona la acción en Dark Foe, la película en la que el actor venezolano Oscar Cárdenas da pasos en la meca del cine, Hollywood. Pasamos una inspiración conjunta, desarrollamos una historia para crear este largometraje. La necesidad de arreglar el pasado es una constante en la vida del protagonista. Alguien que sufre un trauma a temprana edad, eso lo marca, vamos a decir, de por vida. Él cree que ya lo superó, se vuelve un profesional del FBI, pero al reencontrarse con la persona que le trajo la desgracia a su familia, es como un clic. En el núcleo de la historia está la entraña, compuesta por la familia. El guión también fue escrito por el actor y por su hija, María Gabriela Cárdenas, quien dirige la cinta. Y enfocarme en seguir la visión, en este caso de mi hija, para llevar a cabo a feliz término la historia. El trayecto veloz de la película en la que también participan la actriz Selma Blair y el actor Graham Greene, se derrapa entre el suspenso y el desafío. Renace en él este desorden psicológico y debe superar este obstáculo y al mismo tiempo llevar a cabo su misión de vida, que es llevar justicia a su familia y encontrar a su hermana. Los niños de Varsovia pueden ahora jugar en una burbuja de aire limpio. Así como lo escuchan, se trata de un parque infantil con algas que limpian el aire y producen oxígeno en esta ciudad, clasificada como una de las capitales más contaminadas de la Unión Europea. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!